siente que de cierta forma igual hay un prejuicio hacia ti es que chile es una sociedad llena de prejuicios de chile chile para jugar prejuzgar prejuzgar sí como que necesitamos ponerle etiquetas a las personas que este juego que este flight que este zorrón que este facho que este zurdo siempre necesitamos ponerle etiquetas y en base a prejuicios bastante estúpidos yo siempre he contado y no me avergüenza contarlo que mi papá era diplomático y yo desde chico tuve la inmensa suerte de viajar por el mundo con mi con mi familia con mi papá con mi mamá con mi hermana mi papá era diplomático nunca fue embajador o porque hay gente que ha dicho a es que el papá de él era embajador no mi papá era diplomático de carrera y no me avergüenza decirlo y para mí el gran privilegio de esa vida nunca fue si bien teníamos una vida económicamente estable para mí el gran privilegio más allá de lo económico era poder codearme ir a clases o a colegios donde me codea con gente de todas las nacionalidades todas las razas y todas las religiones porque eso me abrió mucho la cabeza ese fue el gran privilegio que tuve en la vida y sobre todo para mi profesión entonces claro la etiqueta es muy fácil en el sentido más hijo diplomático fue un colegio privado fue una universidad privada viajó por el mundo tiene apellido cox a un zorrón en un cuico y entonces y para alguna gente ella ser cuigo es sinónimo de llegada este tipo un buen desagradable un buen soberbio un coche de su madre con todo lo que conlleva ser cuigo para el determinado la gente y ahí pesa claro hay etiquetas en ese sentido pero yo que voy a hacer que o sea que hay hacer sí 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 somos de prejuzgar en ese sentido gente soberbia gente desagradable hay en todos los estratos sociales así que yo no puedo hacer nada simplemente ser como soy y seguirnos más